Hola, buenas noches a todos. Vamos a repasar lo que ha sido la sesión de hoy, día 4 de febrero de 2014, en el Mini SP. Bueno, empezamos aquí en configuración de 240 minutos, porque estos días se están dando movimientos importantes para analizar en estas configuraciones mayores. Bueno, vemos que el precio, después de hacer todo este tramo bajista, donde se salió mucho volumen toda esta zona, el precio no ha dejado de hacer los máximos decrecientes y al final todo este volumen en esta misma zona, ayer acabó rompiendo por la parte de abajo, confirmando que en principio todo este volumen volvían a ser nuevas ventas y eso es lo que hizo que ayer tuviéramos una sesión con casi 50 puntos de desplazamiento y una sesión de clara intención bajista. Rompió la directriz que venía desde noviembre de 2012, el mínimo relevante en la zona de 1.754 se rompió también y el precio vemos que fue hasta la zona de 1.730, donde teníamos esta directriz que, bueno, menos acelerada y que no es tan relevante, pero bueno, de momento lo pararon en esta zona. A partir de aquí salió mucho volumen al cierre y toda la sesión de hoy la hemos tenido, pues bueno, haciendo en principio el back a esta zona superada. Vale, pero mientras no supere todo esto, los volúmenes de intención siguen del lado corto. Vamos ahora, bueno, aquí podemos ver en 15 minutos toda la sesión de ayer y como al superar el volumen de cierre de la sesión de ayer, el precio pues ha empezado a hacer mínimos crecientes, vale, hasta llegar al tercer nivel de resistencia. Vale, zona importante, vale, y bueno, aquí en principio han salido algunas ventas y de momento han parado la subida, vale. Vamos ahora a dos minutos y vemos, pues bueno, todo, cuando empieza la sesión, pues el precio lo teníamos en la zona del segundo nivel de resistencia, vale. Teníamos una directriz que venía desde las 7 de la mañana y el precio, pues bueno, seguidamente rompe todo este volumen de aquí. Aquí teníamos bastante volumen constante en toda esa zona y el precio sin desplazar y todo esto, pues al final, cuando el precio acaba cortando el volumen de inicio, pues viene bastante en vertical a buscar la directriz alcista que teníamos desde los mínimos del after, vale. Viene con mucha verticalidad, pero también se gira también en V con también mucha verticalidad, situándose por encima de todos estos volúmenes, con lo cual en principio volvían a aparecer nuevas compras confirmadas, vale, y hacen un tramo en vertical de prácticamente 10 puntos. Se pasa casi una hora haciendo una corrección en A, en B y en C, testeando la zona de las posibles compras, vale, y a partir de aquí, pues viene, se queda sin oferta, un primer tramito de grado inferior, su corrección en A, B y C también, vuelven a salir compras y vuelve a quedarse sin oferta y eso lo lleva prácticamente ya a superar el B horizontal y a dirigirse a la zona del tercer nivel de resistencia, vale, zona ya comentada. Esta zona es una zona complicada, vemos que aquí ya salen algunas ventas, aquí hace el engaño o la dilatación de que va a romper por arriba, pero vemos que aquí los tramos ya eran muy solapados y cuando corta este volumen de aquí empieza una corrección, en principio, bueno, vamos a ver si va a ser una corrección mayor o vamos a ver en qué queda, vale, pero hace otro posible A, B, C para un A, aquí viene un B superior y aquí en principio tendríamos un C. Con todo este volumen, lo normal sería que el precio fuera capaz de cortar el B horizontal y la zona de los máximos previos. Si con todo este volumen, que pueden haber sido compras, no fuera capaz el precio de situarse ya por encima ni de romper el B horizontal, entonces, pues muy posiblemente el precio sí que se vendría otra vez al lado corto, vale, porque con todo este esfuerzo ha sido capaz, no ha producido el resultado deseado y por tanto significaría porque esto sería una simple parada y para seguir cayendo, vale. Evidentemente la zona importante va a ser la zona de la directriz, sobre todo estos volúmenes y si se acaba perdiendo, pues entonces sí que podría el precio venir a buscar apoyos en zonas un poco más abajo, pero mientras no se pierda toda esta zona y la directriz, pues sí que podría seguir el precio con sus mínimos crecientes, vale. Y bueno, en principio esto es lo que se ha visto en la sesión y bueno, espero que haya sido de su agrado y nos vemos en próximos vídeos. Venga, un saludo.